Aquí escuchas lo bueno, lo bueno, con el DJ que te pone a bailar Yo no he podido olvidar a esa mujer, que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver, no sé por qué Le amé, como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué, no sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente, donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle, me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada o su forma de peinarse Me pregunto si las frisas algún día podrán contarme Del aroma de su alma Que hago si me mata la melancolía Que hago de esta angustia que ha sido tan mía Que hago si algún día vuelvo a encontrarla Y yo estaré aquí esperándole para hablar de amor Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba en mis ojos Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no fue Que en un momento el ser no fue Me haga robarte un beso a ti Que era capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no fue Me haga robarte un beso a ti Que era capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Como no somos nada ya Ahora soy lo peor verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Y te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Hoy mi corazón Espera en la puerta Por ti Que te paso No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera Tu mejor amigo Y temes que ha podido Enamorarse No sientes amor Mientras tanto Sumro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias De tu vida Mientras me vuelvo Un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver Por las noches Tu sol Encontrar Una estrella En el mar Y traerla Hacia ti Sin temor El amor La más linda pasión Ya no hay sol Que la pueda quemar Y es por ti Que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes Mucho miedo No quieres volver A enamorarte Porque un viejo amor Hirió tu vida Eres lo más lindo De mi pueblo Y presiento Que cuando llegaste Siempre te adueñaste De mi vida Perdóname Perdóname Pero no puedo Seguir amándote Y siendo tu amigo Al fin Perdóname Pero no puedo Seguir amándote Y siendo tu amigo Al fin No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pello Sanglar de olvido No pensé que iba llorando Si Dios mil veces Me dio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Condenado a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Lejos, lejos Que yo sería libre Si la encuentran Un día floral Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen Que me estoy sufriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Franklin Ernesto Adiós Sé que ya te vas Y sé que me has dicho la verdad Tienes otro amor Tu primer amor Qué triste Tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión Qué triste ilusión Mira mis ojos No han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla Si quiero decir No me abandones Porque me engañaste Cuando me decías Que no tenías dueño Que serías mi vida Y era mentira Y era mentira Y yo como un toto No entendí tu juego Al enamorarme Te dije Te quiero Y te reías Y te reías Y ahora te vas Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán De tanto pensar en ti Se me olvida Quién soy ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto Sin poder dormir Quiero oír tu voz Aunque ya no seas la misma Que un día conocí Quiero preguntarte Los motivos que tuviste Para irte de mí Reencata Cuéntame de ti Sé que en otros brazos No has podido ser feliz Cuéntame de ti Sé que en otros brazos Tú no logras olvidarme Lo quiero escuchar De esos labios Que un día me erraron Tanto amor Que hoy piensas en mí Y aunque has intentado Tú no puedes olvidarme Yo sé que estoy en ti Como tú estás en mí No lo puedes negar Estoy en tu recuerdo Soy la luz de tu vida No lo puedes negar Quiero oír tu voz Besarte otra vez Sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Quédate aquí en mis brazos Y haz que vivo un poco más Aunque después me des la espalda Llévate Mi sentimiento Mi sentimiento Que corro en mi cadena Me da vida y me la quita Me das y me quitas todo Y aquí estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme Y vuelvo Como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos Que me obligan a buscarte Este amor Es mi perdición Prado y Klinger Ernesto Haré una oración Pidiendo a Dios por mí Y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo Y aquí estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme Y vuelvo Como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos Que me obligan a buscarte Este amor Es mi perdición Te confieso amor Que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar A tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle Sabes que sentí Que te odiaba Y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime dónde está el amor Que me juraste Ay No te hagas ahora La que no escuchaste Ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro Que descaro Venir a enamorarte De otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero Por su vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya a mí me conoces Entonces que descaro Como terminas de dejarme Voy por ti caminar Y hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerme Siempre te jurará El amor que siento por ti Y aunque me encuentre lejos Siempre estás aquí En mis sueños En mis fantasías En mis noches también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Que eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte David Y Darío Valenzuela El grupo de la consola No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me da El amor que me da No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podría salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar Mi sentimiento Porque ninguna puede reemplazarte Lo mejor que Dios mandó para mí Contigo en que mundo es diferente Ya las cosas se tornan Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podré vivir Si un día me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corres por mis penas Te juro Te juro que siento feliz Te juro que siento feliz Que voy a jurar a ti Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Gracias por ver el video